En la ciudad, vos, cuando te cruzas por primera vez a una persona, ¿qué es lo que te preguntan? ¿De qué trabajar? ¿Por eso no quieres trabajar mal? ¿Qué pasa? Te vine a proponer algo. Necesito que cuide ese bolso por tres años y medio. Tiene 650 mil dólares. Hoy saqué el banco. ¿Vos te volviste león? ¿Tres años y medio a la cárcel o 25 en el banco? A partir de hoy, cada uno de ustedes está bajo sospecha. Usted estaba al tanto de los planes que tenía el señor Morán. No, nada que ver. No, coma, nada que ver. Quiero que te comunique con una persona. Una chica. Yo soy Norma. ¿Qué nos ocurre después de tantos tiempos? ¿Qué se sabe, querida? ¿Te vendrías a vivir acá? Sí, ¿con vos? Todos los porteños dicen lo mismo. Después, se van. Yo quiero tener una vida modesta, no quiero trabajar más, Romano. Puedo hacer lo mismo. Yo quiero tener una vida modesta, no 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 quiero tener una vida modesta. ¡Gracias!